La va teniendo Bianchesi, va Román, pelotazo largo para la corrida de Rodríguez, va a llegar Rodríguez, va a llegar Rodríguez, llegó Rodríguez, penal, penal para Alianza, salida lejos de Lautaro Arzuaga, ganaba bien Rodríguez en la carrera cuando le pinchaba la pelota, el árbitro que pita penal para Alianza, la posibilidad de abrir el marcador será para el equipo visitante. Una pelota en profundidad, Arzuaga que sale apresurado ante la corrida de Rodríguez que le ganaba la espalda al defensor de Independiente, lo termina tocando porque se anticipa el número 9, entiende el árbitro Scaglione que falta del 1, ve la amarilla y el penal favorece a la visita. Daro Arzuaga para convertir tempranamente, Damián Rato va a ir el remate, Damián Rato. Gol, gol de Alianza de tiro libre penal, Damián Rato dice que Alianza se está imponiendo ante Independiente por un tanto contra cero. Una definición arriba, al medio, Arzuaga que se jugó a un palo, un especialista a rato en este tipo de definiciones de balón detenido, más allá de que Rodríguez ganaba la posición por la derecha en ese paso en profundidad, me parece que quizás se apresura un poco Arzuaga en la salida. A los cuantos minutos Bruno, el gol de Damián Rato, a los 4, a bajar la Gasparini, el balón que le viene quedando a Taparello, abre para la subida de Ruso, Alfredo que va, llega a la línea de fondo, viene metiendo el centro, no ha llegado a Taparello, la que va a buscar tampoco Temperini, el balón lo va sacando Alianza por el fondo, Taparello todo Alianza defendiendo este 1 a 0 parcial, dos hombres en la barrera, va a venir el centro, Amaga para ver la posición adelantada, viene el centro. ¡No! Llegaba, llegaba Jesús, no podía darle precisión al remate. Esto para Ruso, la va teniendo Alfredo, juega hacia el medio para que salga Joaquín, pero se le anticipaban, por eso va Bianchesi, el toque para Gasparini, va Gasparini, Gasparini, el remate, el cierre, el cierre de Jesús, Núñez complementa Joaquín Ruso. De todas maneras, llega este tiro de esquina, busca desde arriba el local. Viene el centro, pasaba al segundo, parecía que se le metía a Olímpico, pero se fue por arriba. Parecía. Por Independiente, ya lo hicieron con Ferroni, Cesano, rebotaba la pelota en Copari, le viene quedando Rodríguez, va Rodríguez, el centro de Rodríguez, Arzuaga, Arzuaga se queda con la pelota cuando cubría Ruso. Este por eso recupera Rato, pero el balón le queda a Ferroni, Temperini habilitado, Temperini para el empate, va a venir el centro, viene el centro, viene el centro, viene el centro, el cierre de Bobadilla. Salida con las manos, la tiene Independiente, va a venir el centro de Abasolo, la cabeza de Alfredo Ruso ganando adelante. Canelo, pelotazo para buscar a Taparello, llegaba Bobadilla, Taparello que domina, Taparello que toca para Temperini. ¡Lo que te devoraste, querido! La pelota hacia adelante, la devuelve Payela, ya la tiene Taparello que juega para Canelo, Canelo y el remate al arco. Estaba adelantado el arquero, intentó sorprender Leandro Canelo. La ventaja, el equipo visitante, viene el centro, con los puños, Arzuaga, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Alianza! Lautaro Arzuaga en contra. Alianza le está ganando a Independiente por dos tantos contra cero. Bueno, una pelota que parecía en principio sencilla, me dio la impresión que empezó a dudar Arzuaga, no sé si molestado por el sol, por el efecto que iba tomando la pelota, quiso usar los puños, se pasó de largo, le rebota el balón y termina haciendo gol en contra. Ahora, inesperadamente a Independiente se le complica más de la cuenta al partido, dos a cero lo gana Alianza. Para el coreano poder al menos llegar al empate, hasta ahora desde el juego no está convenciendo. Perdoname Bruno, porque va Taparello, en dos tiempos, en dos tiempos se queda con la pelota Bazán. Ahí va recuperando Independiente la pelota con Canelo que la pone a correr, Taparello va, Taparello gana, Taparello pasa, Taparello, Taparello va, Temperini por el medio, Taparello. Gol de Independiente, de Blast Taparello, Independiente se pone a tiro, ahora está perdiendo por dos a uno. Bueno, justo lo que necesitaba Independiente, una jugada rápida y descontar en el inicio del segundo tiempo, ahora sí, concreta Blast Taparello, lo dejaba en el camino Bazán, define bien abriendo el pie de Zurda, se pone a tiro Independiente antes del minuto. Cuando la tiene Gasparini intenta el remate de media distancia, la pelota que se va por el costado, hay salida desde el arco para el coreano. El centro al punto del penal seguramente, centro al arco viene el centro, cabezazo de Russo y el arquero, el arquero que se estiraba pero la pelota se perdió apenas por el costadito, hay salida desde el arco y es para Alianza. El negro Pallera que la tiene juega para Temperini, el toque para Canelo, pasó Leandro, buena bocha para Taparello, Taparello para el segundo, Taparello para el gol, Taparello para el segundo, Taparello para el empate, Taparello. Gol, gol de Independiente, de Blast, de Blast, de Blast, de Blast, Taparello, Independiente 2, Alianza 2. Bueno, que rápido que llegue Independiente a ponerse a la altura en el partido, a los 5 minutos, el gol del empate, otra vez Blast, Taparello, combinación entre Ferroni, entre Temperini y después Canelo que la mete en profundidad, Taparello elude al arquero Bazán, define de zurda cruzado y lo empata, apretó las clavijas Independiente para el segundo tiempo y rápidamente pone el partido en igualdad de condiciones. La recuperación era de Pallera, tocó para Abasolo con Ferroni, y va Gino, y va Ferroni, y gana Ferroni, gira Ferroni, toca Ferroni, y media vuelta, el remate, cerca, 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 se fue el remate. Abasolo para meterla contra Miraglio, va a abrir el centro de Canelo, viene el centro, no llega Joaquín Núñez, Bazán, 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 al córner. Ya es la segunda vez que gana Alfredo Russo en el área, parecía que le iba a quedar a Cezano la pelota, mire. Y mirá, y mirá el error en la defensa cuando va Alianza, va Alianza, al centro, gol, gol, de Alianza, de Miraglio, de Miraglio, de Miraglio, luego de la escapada de Román Bianchesi, el centro, Miraglio, el conexión, Alianza se pone nuevamente en ventaja, Alianza 3, Independiente 2. La defensa de Independiente que queda mal parada, el cabezazo hacia atrás prácticamente lo habilita, a Bianchesi que se escapa por la izquierda, mete el centro al segundo palo y el que convierte es Miraglio, cuando van 12 minutos, otra vez arriba Alianza por 3 a 2. Canelo que le pega el arco, la pelota que rosa el travesaño y se va por arriba, intentó sorprender de movida en el segundo tiempo. Sí. Jugó rápido Canelo, tocó parar Russo, a Basolo Russo el centro de Alfredo, taparelo, el cabezazo es controlado por Bazán. A Tony que recupera el toque para Camuso, viene el centro de Carlos, no podía taparelo, si Russo, el toque de Alfredo, Temperini y el remate, no, era Canelo y el remate de Bruno. Va Canelo, el remate de Canelo, es interceptado por Candia, le queda la pelota a Rato, perdió Rato, Damián que se equivocó, Canelo que la tenía, Temperini que va, el remate, bobadilla, hay tiro de esquina para Independiente. Creo que después del córner. Viene el centro, arriba de cabeza llegaba, taparelo el remate, el balón por el fondo, salida desde el arco para Alianza, cuando todo, la parcialidad local pedía penal, no se puede acomodar para moter el centro, el toque es para Cezano, el centro de Agustín, lo va a buscar, cuando sale, penal, sí señor, penal para Independiente en la salida de Bazán, y taranjeta amarilla. Porque llega antes a Basolo en el centro, y el arquero no llega ni a la pelota, se come directamente al hombre, lo termina chocando Bazán, y termina generando esta falta. Amonestado el arquero. Repasamos los amonestados Bruno. Sí, tenemos en el equipo de Alianza, tiro libre, penal para Independiente, va Taparelo para convertir, Bazán para intentar contener, Taparelo que va a hablar... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente, tapa, 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 Taparelo! Independiente 3, Alianza 3. Bueno, el tercero Independiente llega para empatar a los 37 minutos, Taparelo desde los 12 pasos, en una jugada en donde Bazán, como decíamos, le comete penal a Basolo, llegando tarde, otra vez Independiente en igualdad de condiciones en el marcador. 37 minutos todavía, nos queda bastante de este partido, vamos a ver cómo termina esta historia. Rodríguez para Miraglio, lo puso a correr a Bianchesi, ahí va Román, quiere llegar al fondo del centro buscándolo a Rodríguez, antes le quedó el arquero, el arquero de Independiente que salva lo que era el cuarto del partido para la Alianza. Que para Gasparini, abre la cancha con Bianchesi, va Román, la descarga, el remate al arco, apenas por arriba de Gasparini, hay salida desde el arco para Independiente. Se frena Canelo, cerca a Temperini, prefiere abrir para Russo, la tiene Alfredo, jugó para Canelo, Leandro que quiere ir al fondo, el centro de Canelo, Taparelo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente, de Blas, de Blas, de Blas, le pone la tapa al partido, Blas Taparelo dice que Independiente tiene cuatro, Alianza tres. El anticipo goleador de Taparelo, a los 41 minutos llega el cuarto del número 9, el cuarto para Independiente y el cuarto del goleador del partido, la figura indiscutida, Blas Taparelo, una buena jugada de Canelo, que creo que también ha sido uno de los destacados de esta tarde, el número 7, el anticipo por detrás del defensor del 9, remate potente, travesaño y adentro, el póker para Taparelo. Ahora en compañía de Blas Taparelo, quien elegimos como la figura del partido, autor de los cuatro goles de Independiente, con los cuales el coreano le ganó 4 a 3 a Alianza, le hacemos entrega del premio y preguntarte ahora, Blas, bueno, ¿qué cambió de un tiempo a otro? Y bueno, más allá de que llegaron rápido al empate en el segundo tiempo, el 3 a 2 volvía a traer las sensaciones, ¿no?, de lo que les había costado el primer tiempo. Sí, yo creo que manejamos bien la pelota, por ahí tuvimos las nuestras y no las pudimos invocar, ellos tuvieron el penal y después nos metieron en el segundo y por ahí en el primer tiempo terminamos con desventaja. Pero bueno, son partidos, tuvimos la suerte de meter el empate rápido, creo que a los 5 o 10 minutos ya estamos empatando y bueno, después nos meten el 3 a 2, pero fuimos para adelante y por suerte ganamos y tenemos la ventaja. ¿Te parece que es un poco como decía Jesús antes, que un equipo que por ahí llegaba eliminado, no tenía nada que perder, jugó muy suelto, sin la presión del resultado y eso los pudo haber complicado? Sí, sí, más allá de eso, por más que tengan de ventaja, los equipos juegan como el técnico le dice, yo creo que no tienen mal equipo, jugaron muy bien y nosotros por ahí tuvimos un poquito más de suerte y ganamos 4-3. Bueno, es positivo me imagino llegar de esta manera, convirtiendo tanto justamente a la etapa definitoria ahora del torneo, que son los play-offs. Sí, 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 por suerte tuve un año bueno, la estoy metiendo, espero que sigamos así y bueno, a meterle para adelante. Bueno, todo parece indicar que se clasificaron como ustedes querían, cuartos, con la ventaja deportiva. ¿Cuánto suma, te parece, la ventaja deportiva en un cruce como estos, que es definitorio? ¿Puede ser un factor que quizá le pese al equipo que llega en desventaja, por así decirlo? Sí, sí, más allá que tengamos la ventaja, nosotros tenemos que jugar, son partidos, los partidos se juegan y bueno, hay que tratar de trabajar de la mejor manera en la semana para llegar bien en el primer cuarto. Bueno, Blas, gracias y felicitación. Muchísimas gracias a usted. ¡Gracias! Gracias por ver el video.